El Valencia Club de Fútbol ha realizado su tradicional ofrenda floral previa al inicio de la temporada ante la Mare de Déu en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Los jugadores, el equipo técnico, directiva y empleados, con Amadeo Salvo, presidente del club al frente, han rendido homenaje a la patrona de los valencianos. El acto, presidido por el rector de la Basílica, Juan Bautista Antón, ha consistido en la lectura de una oración, el rezo del salve y la entonación del himno de la patrona. A continuación, una representación de los jugadores del equipo han depositado la ofrenda floral a los pies de la Virgen de los Desamparados, acompañados por decenas de aficionados. Gracias. Gracias.